¡Suscríbete al canal! El cliente anterior se atrasó, esto generó una suerte de efecto dominó y ahora el que está atrasado soy yo. Cada vez que muestro un departamento, me imagino ahí con vos y las horas se me pasan más rápido. Disculpe, ¿usted está buscando departamento para usted sola o...? ¿Tenés tiempo? Tiempo es lo que me sobra. Hola, sí, por favor, ¿con Luis? Sí, él habla. Te llamabas con el tema de la pintura, ¿me podría pedir a pasar un presupuesto? ¿Var de agua? ¿Qué le parece? ¿Tomás un poquito? No, no, señor. Gracias. Vos pintás, ¿no? Sí. ¿Y vos a qué te dedicas? Soy actriz. Ahora mi lengua está insaciable. Solo quiere el harakiri de tu sable. Mi papá siempre me decía que un verdadero hombre lleva fuego en un bolsillo y una flor en el otro. Qué romántico. ¿Vos pintás? No, soy director de cine. Nada que ver. A mí me gustaría hacer cine. Chicos, acá tienen sus whisky. ¡Corte! ¡Corte! ¿Querés actuar? ¿Yo? ¡Acción! Dicen que hay, dicen que hay, un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay, bueno o malo, dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Oh, 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 oh Gracias.